Esta canción, con todo mi corazón, para ti mi amor, te lo dice Juancito Siempre en tu corazón, hay desamor Y estés donde estés, siempre me recordarás sin grata Mueva la cintura, mueva la cadera, así chiquita Vamos con el sabor Otra vez volví a llamarte, otra vez volví a buscarte Otra vez volví a llamarte, otra vez volví a buscarte Aunque sé muy bien, que tú nunca me amaste Aunque sé muy bien, que conmigo compraste Es inútil llamarte, es inútil buscarte Es inútil llamarte, es inútil buscarte Cómo sufro al saber, que tú nunca me amaste Cómo duele al saber, que conmigo jugaste Y cómo me duele el corazón, al saber que te burlaste Sabiendo que te amaba Te quería Pero ahora, escúchalo nena Solo recuerdos Solo recuerdos De tu son Ojalá no te traicionen, así como me hiciste Ojalá no te hagan llorar, así como me hiciste Pobre mi corazón, sufriendo está Pobre mi corazón, llorando está Tú no tienes sentimientos, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimientos, tú no tienes corazón De mi lado te fuiste, dejándome solito De mi lado te alejaste, dejando muy triste De mi lado te fuiste, ahora para qué Para estar llorando y sufriendo Y es tarde, y es tarde para que vuelvas conmigo Y yo voy con mi sabor, gozando, bailando Tú no tienes sentimientos, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimientos, tú no tienes corazón De mi lado te fuiste, dejándome solito De mi lado te alejaste, dejando muy triste Y me voy Pero sé que volveré Siempre pa'lante Con mi sabor ¡Ay, nomás!